Películas falopa. El arte de ver una película y decir, ¿qué carajo es esto? Y su origen se remonta a dos únicas opciones. Una película para la varguita, o una noche de descontrol, en la cual en un momento alguien dijo, Che, ¿y si hacemos una película? Y los otros dijeron, ¡y dale! Por eso, hoy te presento, Cristin. Vos podrías pensar que no hay tantas películas de autos asesinos, pero me llena el alma decirte que sí. Ya te conté el auto de 1977, que la podés encontrar en algún lado de este turbulento canal. Y hoy le toca a otro auto, pero esta vez basado en una novela de Stephen King. Que te cuento que corría el año 1957 y en una fábrica en Detroit están armando algunos Plainwood Fury. Pero entre todos, hay uno que destaca por dos razones. La primera, porque está pintado de un hermoso color rojo. Y la segunda, porque es un auto recontra malo y psicópata. Te cuento lo malo que es. Resulta que lo están revisando y le aplasta la mano a uno de los trabajadores. Pero eso no es nada, porque otro trabajador se sienta en el auto a fumarse un habano. Y le tira la ceniza en los asientos. Y el auto se recalienta. Tanto se calienta que cuando lo van a buscar al trabajador, lo encuentran recontra muerto. Y con cara de me acaba de matar un auto. Y la primera gran diferencia con la anterior película de un auto asesino, es que el auto de 1977 era feo feo. Pero feo de cagarse de lo feo que es. En cambio, este es una belleza. Hasta te dan ganas de que te mate de lo lindo que es el auto. Pasa el tiempo, nos subimos al DeLorean y nos vamos a 1978. Y conocemos a Arnold. Arnie para los amigos. Un pibe común, pero medio boludo y poco popular. Además, resulta que Arnie quiere ser mecánico. Y también su amigo le quiere buscar una novia. Pero Arnie tiene dudas. Y no es muy seguro de sí mismo. Pero justo ese día, llega a la escuela una minita nueva. Y están todos babeando por ella. Pero eso no importa, porque hay cosas más importantes. Por ejemplo, Arnie está en el taller y todos lo boludean. Y le hacen un poco de bullying. Le apuñalan la comida y lo repelotudean. Pero llega el amigo de Arnie a defenderlo. Pero estos muchachos tienen formas raras de pelear. Después de la acariciada de marmota, llega el profesor y aplica un poco de pedagogía. Con el bully escolar. El amigo de Arnie le dice que el bully tenía una navaja. Y Arnie lo confirma. Así que el profesor lo expulsa a la mierda. Arnie vuelve a casa con su amigo. Que por cierto, su amigo tiene el auto más chat que existe en el mundo. Un Dodge Charger. Imaginate lo chat que es este auto que Toretto se tiró de un avión con ese auto. Y salió en una pieza. Como te decía, Arnie vuelve con su amigo. Pero la hace parar porque vio un auto en venta. Mismo auto que aplastó una mano y mató a un trabajador. El único detalle del auto es que ahora está hecho mierda. Bueno, y que mata gente. Pero eso es secundario. Que te cuento que Arnie quiere comprar el auto y restaurarlo. Y el viejo que tiene el auto, que vale mencionar tiene la pinta de una persona totalmente confiable. Le ofrece arrancarlo. Y sabés que arranca che. Y el viejo le dice que el auto se llama Christine. Le cuenta un poco del auto, que resulta que era de su hermano, que murió hace 6 semanas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que se lo vende a Arnie en 250 dólares. Pero lo más importante que le dice es que no hay devoluciones. Porque el viejo piensa vender la casa e irse. Una historia muy prometedora. El amigo lo quiere convencer de que no compre el auto. Pero a Arnie le importa 3 carajos y lo compra igual. Los padres de Arnie cuando ven el auto se quieren cortar los huevos y quieren que lo devuelva. Así que Arnie se pelea con los padres. Para colmo, no le dejan tener el auto en la casa. Entonces lo lleva a un taller mecánico donde lo va a restaurar. El amigo de Arnie lo lleva a su casa y se da una de mis escenas favoritas. ¿Por qué te atrae ese auto? Tal vez porque por primera vez en mi vida he visto algo más feo que yo. Tú no eres feo, Arnie. Extraño tal vez, pero feo no. Muy cruel. Pasa el tiempo y Arnie está restaurando a Christine. O Christina, como prefieras. Y resulta que el del taller mecánico ve que Arnie es hábil con los autos. Y le ofrece trabajar con él. Pero lo más importante es que parece que Arnie va cambiando al igual que el auto. Por ejemplo, ya no usa lentes. Y mientras Arnie sigue dedicándole tiempo a Christine, su amigo y los demás de la escuela siguen babeando por la minita nueva. Que te cuento que el amigo de Arnie va a hacerse lindo y a chamullarse a la minita nueva, pero lo rebotan como a una pelotita de tenis. Y el amigo de Arnie se recalienta. Por otro lado, Arnie cada vez está más cambiado. Le contesta mal a la madre, ya no le da bola a su amigo y se la pasa todo el día con el auto. Pero eso no es lo peor. Resulta que la madre de Arnie le cuenta a su amigo... Ah, no te había dicho. El amigo de Arnie se llama Dennis. Como te decía, la madre de Arnie le cuenta a Dennis que cuando estaban firmando los papeles de Christine, se enteraron que su anterior dueño murió adentro del auto, envenenado por monóxido de carbono. Como Dennis es un amigo de fierro, se pone a investigar. Va a la casa del viejo que le vendió el auto a Arnie, y el viejo le cuenta que su hermano se desuscribió a la vida adentro de Christine, conectando una manguera al escape. Resulta que al hermano del viejo le pasó exactamente lo mismo que Arnie. Se obsesionó con el auto y solo se preocupaba por él. Y todos los que quisieron evitar esa turbia relación entre Christine y su ex dueño, terminaron muriendo en circunstancias muy extrañas. Y vos pensarás que esto es lo peor, pero estás completamente equivocado. Resulta que el hermano del viejo vendió el auto, pero a las tres semanas volvió. Dennis va al taller donde está Christine, y resulta que ahora Christine tiene menos kilómetros. Pasa el tiempo y Dennis está en un partido de fútbol americano, pero se distrae cuando ve llegar a Arnie con Christine totalmente restaurada e inmaculada. Encima, ahora Arnie está recontrachada, usa campera de cuero y todo. Y no solo eso, también se está comiendo a la minita nueva que rebotó a Dennis. Y hasta ahora viendo la película, yo me pregunto, ¿dónde firmo? Porque Arnie se compró ese auto y se volvió más seguro de sí mismo, más fachero, tiene un auto hermoso y encima se está comiendo a la minita que rebotó a toda la escuela. Está bien, el auto mató a un par de personas y es medio psicópata, pero eso es secundario, nada que no se pueda arreglar en terapia. Ah, ¿te acordás que te dije que Dennis se distrajo? Bueno, lo hicieron recontra mierda. Y su nombre es John Cena. Dennis termina en el hospital y Arnie lo va a visitar. Encima Dennis ya no puede jugar fútbol americano nunca más. Uuuuh, mirá. La lata de galletitas que todos tenemos en nuestra casa, nada más que las nuestras están llenas de hilos. Muy cruel. A todo esto, Arnie cada vez está más raro. ¿Nunca has pensado que una función de los padres es destruir a sus hijos? Ya, no sé que no sé si da. Yo tampoco sé si da. Más a la noche, Arnie está en el autocine con la minita y con Christine. La minita y Arnie están por azucar en el churro, pero la mina se arrepiente y se va. Arnie la va a buscar a ver por qué se fue. Y la minita le dice que no quiere barnizar el bastón en ese auto porque lo odia. Porque Arnie se preocupa más por Christine que por ella. Pero al rato vuelve al auto porque está lloviendo. Pero ahora la que se enojó es Christine. Porque apaga los limpia parabrisas, Arnie sale a ver qué pasó y cuando la minita se está comiendo una hamburguesa, la hace atragantar. ¿Cómo? Nunca lo sabremos. Le sube la radio al máximo y pone las luces a todo lo que dan. Arnie quiere ayudar a la minita que está que se muere, pero Christine cierra todas las puertas. Que te cuento que justo había un tipo ahí en el autocine que gracias a la ayuda del guión abre el auto, saca la minita, aplica una maniobra de Hemlich y salva a la minita. Pero la escena fuera de contexto se ve muy rara. ¿Qué demonios? Raro y turbina. Mi combinación preferida. Después de la peor cita de la historia, Arnie lleva a la minita a la casa. Y la mina le dice que se deshaga de ese auto porque es un auto maligno. Y encima es un auto celoso. Pero Arnie nos demuestra que ya descendió a la locura absoluta. ¿Sabes una cosa? Creo que estás sexualmente frustrada. No, no puedes decirse de una barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Encima, Christine se puso celosa y no quiere arrancar. Pero Arnie le habla bonito y ella arranca de vuelta. Arnie, después de la peor cita de la historia, deja a Christine en el taller y se va. Pero justo se mete el bully que expulsaron al principio y su bandita para hacer mierda al auto de Arnie. Y la hacen de contramierda a Christine. Y esta escena es durísima para alguien que vayan a estar en los autos. Una escena tan dura como la del perro de John Wick. Al otro día, Arnie y la minita van a buscar a Christine y la encuentran ultrajada. Hijos de remil putz. Mirá como la dejaron. Muertos los quiero. Encima, Arnie se recalienta y le echa la culpa a la minita porque le dice que eso es lo que ella quería. También le echa la culpa a los padres porque no lo dejaron estacionar el auto en la casa. Y los padres se sienten un poco culpables y quieren ayudarlo a comprar otro auto. Pero Arnie no quiere otro auto. Quiere a Christine. Encima después casi se agarra piñas con el padre. Voy a descansar. Ya te habrás dado cuenta que Arnie es otra persona prácticamente. Pero sigue siendo igual de entusiasta que al principio. Y vuelve a restaurar a Christine. Pero se da cuenta que Christine se repara sola. Y no solo eso, sino que nos muestran todo el proceso de cómo se arregla sola en una escena muy linda. Y tené en cuenta que esta película es del 83. Resulta que Christine se arregla sola. Pero ahora quiere algo. ¿Qué quiere Christine? ¡Vendetta! ¡Vendetta! Justo, justo, uno de los de la bandita de bullies que ultrajó a Christine anda solo por un estacionamiento. Y se cruza con ella. Totalmente restaurada. Y Christine se le acerca. Y lo hace correr. Pero él se logra escapar. Pero Christine vuelve a encontrarlo. Pero parece que se vuelve a escapar. Pero otra vez lo encuentra. Y lo vuelve a correr. Que te cuento que lo arrincona. Y el chabón se quiere defender con una navaja. ¡Con una navaja! Bueno, en su defensa, él cree que es Arnie el que maneja. Encima, Christine se aboya toda para meterse en el callejón y masacrar al tipo. Y así lo hace. Muy bien, Christine. Uno menos. Ese no jode más. Resulta que Arnie se está por ir de la escuela con Christine. Y justo cae un policía a interrogarlo. Porque le parece sospechoso que el auto apareció arreglado al otro día. Encima, uno de los que lo rompió apareció muerto en extrañas circunstancias. Tan extrañas que... Tuvieron que recogerlo con una pala. Arnie no dice nada y echa al policía. Encima, después se pelea con su novia. Todo un quilombo. Pasan unos días y está el jefe de los bullies junto a otro de la bandita saliendo de una tienda. Van lo más tranquilos, pero ven que alguien los sigue. Así que frenan y quieren chocar al auto que los sigue. Que hasta ahora no se dieron cuenta que es Christine. Los bullies aceleran, pero Christine no les pierde el paso. El bully frena y quiere pedir ayuda. Pero cuando se baja del auto, llega Christine, le aplasta su auto contra la pared y pasa de ser un camaro a un ñamaro. Encima, después retrocede y lo vuelve a llevar puesto al auto. Atraviesa todo y mata al otro bully. Pero pará porque eso no es nada. Empieza a caer nafta y explota todo a la mierda. ¿Y sabés qué? Eso no es nada. Porque sale Christine de la explosión envuelta en llamas. Un delirio absoluto esta película. Que te cuento que Christine, prendida a fuego, atrapa al jefe de los bullies, lo pasa por arriba y lo deja prendiéndose fuego en el medio de la calle. Al rato nomás, llega el garage toda quemada y el dueño del taller la ve. Así que llama a su proveedor y le pregunta si Arnie pasó a buscar el pedido y si andaba en la camioneta del taller. Y le dicen que sí. Entonces, el jefe del taller llega a la conclusión que ese que está ahí no es Arnie. Así que se calza la escopeta y va a enfrentar a Christine. Y cuando abre la puerta, no hay nadie. Y su mejor idea es meterse adentro del auto. Medio pendejo, ¿no? Obviamente, se prende la radio, Christine lo encierra y con los asientos lo aplasta contra el volante. Y después se apaga la radio. Arnie llega a la mañana siguiente y encuentra a toda la policía en el taller. Encima está el policía que lo interrogó. El cual, obviamente, sospecha porque encontraron un muerto adentro del auto de Arnie. Pero Arnie tiene pruebas de que él estuvo en otro lado. El policía le cuenta lo del muerto dentro del auto. Y cuando Arnie va a ver, encuentra a Christine totalmente renovada. La cantidad de autos que deben haber hecho mierda para esta película es inimaginable. Es más, voy a buscar ese dato. Ya volví. Hay varias fuentes distintas. Pero más o menos, se usaron entre 20 y 30 autos. Y no todos eran Fury. Resulta que la noviecita de Arnie llama a Dennis porque quiere hablar sobre Christine. Básicamente le dice que está preocupada por Arnie. Y que sospecha del auto. Dennis le cuenta lo del hermano del viejo que se desuscribió a la vida en el auto. Y que todos sus familiares murieron en formas extrañas. Y resulta que la novia de Arnie tiene miedo de que ella sea la siguiente víctima. Además, Dennis justo se tiene que encontrar con Arnie más tarde. Pero no solo eso. Dennis sugiere algo muy importante. Destruir el auto. Arnie pasa a buscar a Dennis. Y van lo más tranquilos. Con el único detalle. Que Arnie va tomando cerveza. Y cada vez acelera más. Sigue tomando. Y sigue acelerando más. Pero en un momento, Dennis se quiebra y le dice a Arnie que está preocupado por él. Y Arnie empieza con sus delirios de paranoico. De que todos son traidores. Que el amor lo consume todo y te mata. Pero que con el suficiente amor podés lograr lo que sea. Y eso suena muy lindo. Si no fuera porque lo dice en referencia a Christine. Pasan los segundos. Y Arnie, para demostrar que descendió completamente a la locura. Se manda en contramano. Y sigue acelerando. Pero no pasa nada. Al otro día, Dennis le raya el capó a Christine. Y luego se va. Se encuentra en el taller con la novia de Arnie. Y esperan que aparezca Christine. Mientras tanto, se suben a una retroexcavadora. Y esperan a que llegue Christine a matar a la novia de Arnie. La cual van a usar de carnada. Y que te cuento que no funciona. Porque Christine estuvo escondida siempre ahí. Y sale a correr a la novia de Arnie. Pero ella logra esquivarla. Pero Christine le revolvea un auto. Y vuelve a intentar matarla. Pero justo choca con la retroexcavadora. No una, sino dos veces. Christine sabe que la tercera es la vencida. Y va a intentar una vez más. Pero que te cuento que entre todo ese quilombo. Nos enteramos que Arnie está dentro del auto. Una cosa lleva a la otra. Y Christine se estampa contra la oficina. Tentando matar a la novia de Arnie. Pero Arnie, por el golpe. Sale volando por el parabrisas. Y se clava tremendo vidrio. Y está que se muere. Pero antes de morir. Toca a su amada Christine una última vez. Y muere junto a ella. Muy cruel. Christine hace una pausa de 10 segundos para llorar a Arnie. Pero al rato sale matar a la viuda de Arnie. Pero otra vez la esquiva. Dennis aplasta a Christine con la retroexcavadora. Y ahí nos enteramos que el kilometraje iba bajando. Porque era lo que le quedaba de vida a Christine. Una historia durísima. Como te decía. Dennis aplasta a Christine hasta matarla. Y de una vez. Y para siempre. Christine muere. Pero enseguida revive. Pero tranquilo. Que nuevamente la aplastan. Hasta matarla. Y de una vez. Y para siempre. Christine muere. Ahora sí, eh. La compactan como si fuera basura. Y la película termina con la viuda de Arnie. Dennis. Y el policía. Mirando como quedó Christine. Bueno chicos. Yo creo que me voy yendo.